Continuamos con más de noticias, Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre el esquema de crecimiento y por ello estamos conversando con el presidente de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, el doctor Uniaes Urbina. Estábamos viendo los factores de crecimiento, ese primer momento de la llegada del bebé, esas revisiones que se deben hacer, aclarar que es necesario de que la madre lleve al pediatra para que pueda hacer todo el control y chequeo del crecimiento de este niño, que no solamente es la talla y el peso, sino que también el desarrollo de sus órganos y demás habilidades motoras que va a ir teniendo este niño y además que si la mamá es primeriza o de repente no tiene la asesoría necesaria, no se preocupe y sepa cuáles son cada momento. Veamos sobre el gateo en la pausa. Ahora hablemos del lenguaje. ¿Cuándo el niño se considera anormal que no emita por lo menos el barbuceo o que haga algún tipo de sonido de alguna palabra? Entre los seis, a partir de los seis meses más o menos el niño empieza a balbucear, a hacer un mapa que no tiene nada que ver con el significado de mamá y papá. De todas formas, siempre a las mamás no les gusta mucho que uno les diga, pero el niño llega a decir primero papá que mamá porque utiliza menos músculo para hacer la modulación. Algo muy importante... Claro, es más suave. Claro. Y algo muy importante que lo hablamos durante el Congreso de Pediatría, la lectura en los niños. Se recomienda que a partir de los cuatro meses la mamá empiece a leerle al niño cualquier cosa. Él no va a entender, pero se va acostumbrando al sonido de la voz y luego esos niños se ha visto que modulan más rápido y a veces inclusive hablan más rápido. Ya al año de edad, el niño debe tener más o menos unas 15 a 20 palabras con las que identifica cosas cotidianas, agua, teteo, tetero, cosas de esa naturaleza. Y más o menos uno le pregunta a la mamá qué va diciendo y uno va anotando y saca la cuenta de acuerdo a la escala del barbuceo. No es hablarle, sino leerle para que la entonación le quede. Exactamente, léele. Y eso está descrito en los niños a partir de los cuatro meses. Muchas veces la mamá dice, pero él no va a entender. No importa. Usted le lee. Lo que sea de cocina, de moda, lo que es importante es que el niño se vaya acostumbrando a eso. Y eso hace además que a medida que se va haciendo el hábito, a medida que el niño va creciendo, le va interesando la lectura. Porque tenemos mucho déficit de lectura en Venezuela, por algún motivo, y entre otros es eso. Entonces eso es lo que se llama, también junto con la epigenética, lo que tiene alrededor el niño, que estos son niños más sociables, hablan más, tienen un vocabulario mucho más florido que un niño que nadie le lee nada, sino que está pegado muchas veces a un televisor. Muy importante saber eso, que a partir de los cuatro meses o de repente antes, si la mamá tiene el tiempo, si tiene el tiempo de hacerlo, pues le dedique unos minutos a leerle, de repente algún cuento, historia, para que le vaya quedando este proceso. Así como dicen que colocarle música al feto en la barriga, pues también ayuda el proceso y desarrollo del niño. ¿Qué cree usted como presidente de la sociedad? Totalmente de acuerdo, porque además ya el niño, el feto, en los tres primeros meses, ya tiene las estructuras orgánicas desarrolladas. Lo que le toca es empezar a crecer en los meses siguientes. Entonces, como ya tiene conexiones neuronales, a partir del tercer mes en la barriga de la mamá, empiezan a chuparse el dedo, empiezan a responder a los estímulos de luz y sonido. Entonces, todo eso ayuda, son estímulos. No exagerar, porque también pasó que cuando... Un sobreestímulo. Un sobreestímulo, entonces se vio que después estos niños eran niños hiperquinéticos. Entonces, todo con moderación. El efecto Mozart fue un boom que hubo, todas las mamás andaban con... Pero cuando exageraron la nota, los decibeles, entonces esos fueron niños que después se vieron que tenían problemas de hiperactividad. Que también es controlable, no hay ningún problema, todo se puede en esta vida. Por eso son importantes los controles. Los controles son sumamente importantes en todos los procesos de crecimiento y a lo largo de la vida del ser humano. No solamente cuando eres paciente pediátrico, sino que también cuando avanzamos en edad. Es importante hacernos los chequeos, a pesar de que creamos y que estamos sumamente sanos, siempre es fundamental tener esa opinión del especialista y para eso están ustedes los médicos. Así mismo. Bueno, fíjate tú, cuando uno, las células maternas y paternas se unen y empieza a desarrollarse ese embrión y luego el feto, ya llevan una carga genética que puede marcarte el 80-90% de tu vida futura. Cuánto vas a crecer, cuánto va a ser tu peso, pero si las condiciones alrededor de este niño que nace o que se está formando pueden ser adversas o no la más adecuada, ese 80-90% baja un 60%. Entonces, lo que se llama la epigenética, que lo hablamos mucho en el Congreso, no es solamente lo que tú traigas como herencia, sino que tú tengas una buena alimentación, una buena casa. Todo eso va influyendo en el desarrollo y crecimiento de ese sistema. Pregunta rápidamente, porque ya nos quedan de solo pocos minutos. ¿Cuántas personas estuvieron inscritas en este Congreso? Tuvimos este año, a pesar de la crisis y que fue del día después de las elecciones, 650 participantes. Inclusive, vino grupos muy pequeños del interior de la República que hicieron un esfuerzo inmenso. Y tuvimos algo muy particular en este Congreso. Al final, tuvimos 34 simposios y 20 conferencias magistrales. Al final de la mañana, en las conferencias magistrales, tuvimos gente que no es médico, en su mayoría. Hablando de otros aspectos, hablamos sobre el poder y la historia con el doctor Edgardo Mondolfi, secretario de la Academia de Historia. Hablamos con Fernando Jauregui, que es del canal. Hablamos sobre la importancia del ecosistema y la vida de los niños. Hablamos sobre la encuesta en COVID. Y al final, tuvimos al doctor Marco Sorghi, que es un proctólogo, que es un coaching motivacional, dándote eso que hace falta tanto en Venezuela, de que las cosas sí se pueden. Y entonces, eso fue como un toque bien especial que a la gente le gustó mucho dentro de esta crisis. Inmunología también tuvieron. Hablamos de inmunología, hablamos de hematología, cardiología. De verdad que fue un programa bien, bien ambicioso y lo logramos cumplir. Qué bueno que los profesionales de salud también se conjuguen en estos procesos para conocer de cada una de las especialidades y hagan una retroalimentación de todo esto. Hemos llegado al final, pero antes queremos que le indique a las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿cuáles son sus vidas de contactos? La Sociedad Venezolana por el Cultura y Pediatría, svpediatria.gmail.com. Tenemos la página svpediatria.org y mis contactos son arroba unidades, tanto en Instagram como en Twitter. Bien, agradecemos la presencia del doctor Unidades Urbina por habernos acompañado en la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Agradecemos también la sintonía de todos ustedes como siempre. Si quieren ver otra vez este programa, visite nuestro sitio en internet www.globovisión.com en la sección de salud. Nos sigue en Twitter como arroba salud-gb por Instagram como arroba Daniela J. Salas. Que tengan una excelente tarde.